Agradecer una vez más a toda la corporación municipal que nos ha acompañado, al gabinete de prensa también del ayuntamiento, a los medios de comunicación, a Digital Costa del Sol, a nuestra televisión de aquí de Benalmárenas, que también ha estado presente, y dándole las gracias una vez más a Juan por reunirnos en torno a Tepe y a ti, por supuesto. Nos vamos a poner todos de pie, pero vamos, es algo que yo no tengo ni que pedir, porque sé que todos los que estamos aquí sabemos que cuando se escuchan a salve hay que ponerse de pie. Así que ahora, hermano rociero, de la Blanca Paloma, tanto como Pepe la quería y como muchos años hemos hecho, vamos a despedirnos. Vamos a despedir la presentación de la exposición del séptimo memorial. Chávez al tamboril y Javier Tapia al piano. Pepe, hasta mañana. Chávez. 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 Amén. 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 Un cumpleaños feliz, un cumpleaños feliz, que se celebra con todos, un cumpleaños feliz. Un cumpleaños feliz, que se celebra con todos, un cumpleaños feliz. Un cumpleaños feliz, que se celebra con todos, un cumpleaños feliz, que se celebra con todos, un cumpleaños feliz.